Palmas, llegaba en el 35 el segundo gol y luego en el 40 otro más, o sea que realmente a cada buena combinación de las palmas, ojo al envío, ahora para Gesé, Gesé ¡Gol! ¡Gol! De Gesé Rodríguez, el envío filtrado, la pelota que viene votando y Gesé lo tiene claro como jugador de tremenda calidad que es, si le sale el portero y le viene votando la pelota Hay que levantarla por encima de Ber Martínez Es el tercero de la Unión Deportiva Las Palmas A ver si este sube al marcador Porque arranca Gesé Segura una posición límite De momento es el 3-0 para el cuadro de Pepe Mel Sí, hay que ver la posición de Gesé No nos atemos a subirlo al marcador ya Vemos como Carrino está mirando a Linier En este caso a Linier, contrario al Paglede Está habilitado Del más al de tarde Bueno, pues cada cinco minutos Al final, de vez en cuando, los entrenadores acertamos Sabemos lo difícil que son los golos encajados Y lo que sube la autoestima al equipo Que lo marca Y bueno, en cosa de diez minutos Se le ha marcado cuatro goles El vendaval ofensivo está siendo tremendo Y bueno, el descanso es lo único que puede parar esta morragia Madre mía